Y lo que está pasando ahora, sumado, lo que usted reclamaba, en el hospital, con la cantidad de cadáveres amontonados, es muy preocupante. Usted sabe que, sí, nosotros, en la Iglesia, lo que nosotros planteamos, y no solo para los católicos, sino para cualquier hermano, cualquier persona, otro, creo, sin credo, era humanicemos, por favor, el momento del seterio. A partir de un zoom en el que yo estuve con el diputado por el pueblo de Oyech, presenté esto por escrito el 16 de octubre pasado. Y, bueno, a partir de ahí, yo ya sé que la semana pasada, porque yo estuve en contacto con Silvio Escobar, el encargado del cementerio municipal, sé que, por lo menos, el 3 de noviembre ya estaba listo lo que se iba a poner en el decreto que se iba a sacar, donde era asumir claramente los protocolos nacionales, porque no es mi opinión, sino, insisto, la opinión de los científicos y los protocolos nacionales y de la ONS. Por lo menos hace una semana, esto yo sé que estaba listo. Yo no sé qué se está aguando. Sinceramente, no sé cuáles pueden ser los tiempos del municipio, y me parece que hacerlo pasar por el Consejo de Liberantes, cuando en realidad esto es simplemente sacar una ordenanza, es decir, se adhiere al protocolo del Ministerio de Salud, o se adhiere al protocolo del equipo médico forense de la República Argentina, porque allí está toda la normativa. Ahora, insisto, yo vi en la semana pasada, el 3 de noviembre, recuerdo la última propuesta que me pareció que era muy correcta, donde en definitiva lo que se hace es concretar para la ciudad de Río Gallegos lo que ya está estipulado en el resto del país. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de que la única opción no es la cremación? Que no se hablaba de la posibilidad de que las inhumaciones no se apuraran, sino que al contrario sería el paso a la despedida, con una invocación religiosa para los que son religiosos, y sí, son religiosas. Sé que en esta propuesta que me mostraron el otro día estaba la idea de que ya basta de entrar en los casos de COVID por una puerta del costado, como usted decía, así rápidamente, sino que no puede haber ningún tipo de diferencia con cualquier otro fallecido. No sé qué estará pasando, supongo que en estos días saldrá. Lo que digo es, me parece que es importante. Yo estuve ayer en el semestreo una vez más, acompañando a una familia, y bueno, un poco creo que todos vivimos lo mismo. El momento es muy duro y lo necesitamos humanizar de alguna manera. Y la legislación nacional y los protocolos nos amparan en esa posibilidad de legislar y de poder humanizar todo esto. Así que hay que darle para después. Sí, realmente es así lo que pasa. Bueno, la nota que hicimos con usted la vez pasada, eso causó mucho impacto. De hecho, el municipio se preocupó bastante y algo hicieron con el diputado por el pueblo. Lo que pasa es que no tenemos nada todavía sancionado y es como que sigo, yo sigo sosteniendo, que me da la impresión como que hay muertos de primera y de segunda. Y los que van por COVID van todos por el costado, que entran derecho. Me parece que no es el momento de jugar con los sentimientos de seres queridos que uno va perdiendo y demás. El hecho de que tampoco exista el, digamos, que no hay forma de que uno quiera enterrarlo o algo más, sino que es cremarlo. No sé de dónde sacaron este protocolo, pero bueno, hoy por hoy ya hay un concejal que dice, bueno, se va a, se está en el proyecto que van a tocar, lo van a abordar. Bueno, este jueves habla de todo esto y donde da la oportunidad de cremarlo o no, de acuerdo que el familiar decida que es lo que quiere. Yo creo que lo importante es que tenemos que instalar el tema, ¿no? Parece casi, diría, contracultural, porque hasta que empezó la pandemia, como que ya el tema de la muerte, los velorios, los servicios fúnebres, casi que no hablamos, y a veces como que queríamos pasar demasiado rato ese trance de la vida, que nos toca a todos en algún momento. Hoy me parece que hemos instalado el tema. Y vuelvo a insistir, acá la idea es humanicemos esto. Y los protocolos son clarísimos. Acá no puede haber diferencias de inhumación en el caso que fuese por COVID o no COVID. Acá los protocolos son clarísimos. Los ataúdes con el cadáver en la respectiva bolsa no es foco de contagio. Y no hay que apurar las inhumaciones, hay que permitir la invocación religiosa para quienes realmente lo que requieran. Y la posibilidad de la cremación, y si no hay lugar, porque alguno incluso decía, y si no hay lugar en el cementerio, bueno, los protocolos nacionales llegan a prever la posibilidad de que el cajón sellado quede en un depósito para que el día que la familia quiera incluso lo pueda llevar a otra provincia, por ejemplo, a otro lugar, ¿no? O sea, lo que sucede en las reglas generales, creo que en este tiempo mucho más. Ayer una cosa que a mí me impactó fue que esperando para hacer el certerio de la persona que me pidieron, salía una ambulancia, entraba otra, fue una cosa como uno atrás del otro, ¿no? Y yo decía, qué dolor que hay acá, y entonces creo que bueno es que podamos, aunque sea acompañarnos un ratito, cada uno, insisto, cada uno desde su credo, incluso los que no tienen esto, pero no importa, creo que es importante en estos casos estar juntos y acompañarse, ¿no? Sí, tal cual, Monseñor, tal cual. Ahora, espero que el decreto, vamos a intentar hablar con el diputado por el pueblo ahora después, en el próximo vuelo, para ver qué medidas está llevando a cabo de acuerdo a lo que pactaron con usted o hablar con usted y cuándo va a salir. Y sobre parte, tengo que reconocer que la recepción fue muy buena, que la semana pasada, el 3 de noviembre, yo vi un texto que me mostraron que me parecía que era ya definitivo, con lo cual, ante la pregunta suya, ¿por qué todavía no salió? Y yo ahora sí que ya me quedo medio desconcertado, porque entendí que ya inmediatamente, a más tardar ayer o hoy, podía estar ya concretándose, ¿no? Y más que tenemos tantos fallecidos, ese es el problema, ¿no? Es impresionante. Me parece que es demasiado dolor, entonces hagamos todo como rápido. Y si realmente lo que necesita es hacerse pasar por el Consejo Deliberante, si es que así consideran, me parece que igual se podría, en la práctica, ya permitir y habilitar, hablando con las cocherías, de que se haga un poco más humano ese momento. Y en todo caso, que después la legislación acompañe lo que ya comenzamos en la práctica. Tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a tratar de llamar al diputado por el pueblo de manera tal, a ver si ya está en vigencia eso, o cuándo se estaría ya en vigencia, Monseñor. Yo le agradezco mucho, como siempre, que estén en vigencia. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes por llamar, y una vez más, bueno, yo siempre digo, por lo menos, lo que podemos es acompañarnos, rezar unos por otros, pedir especialmente por las familias que han perdido un ser querido, cada uno desde su credo, pero bueno, pedir a Dios el consuelo, ¿no? y que salgamos pronto a esta. Tal cual, gracias, Monseñor. No, al contrario, Dios los bendiga. Saludos a los bienes.